Muchas vidas después que han conocido Se torna al mundo del amor Han cantado y han testificado Para luego apartarse del Señor Han cantado y han testificado Para luego apartarse del Señor Yo no sé por qué me he dejado Yo no sé cuál es su condición Solo sé que ese tiempo parecía Y mañana no habrá cosa mejor Solo sé que ese tiempo parecía Y mañana no habrá cosa mejor Muchas vidas después que han creado Se torna al mundo del amor Han cantado y han testificado Para luego apartarse del Señor Han cantado y han testificado Para luego apartarse del Señor Yo no sé por qué me he dejado Yo no sé cuál es su condición Solo sé que ese tiempo parecía Y mañana no habrá cosa mejor Solo sé que ese tiempo parecía Y mañana no habrá cosa mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!